Acerca de la manifestación en favor de la reforma a la Constitución en materia de electricidad, yo estoy de acuerdo que la gente defienda la iniciativa. Todos los que formamos parte de la transformación de México. Y todos los ciudadanos. Porque al final, ¿qué es lo que está en cuestión? El precio de la luz. Una eternidad más tarde. Entonces, ¿cómo la gente no va a manifestarse? La Comisión Federal de Electricidad no tiene fines de lucro. Por eso también lo que hoy se va a resolver en la Corte. Si es inconstitucional la ley que se aprobó. ¿Para qué se aprobó esa ley? ¿Para qué, entre otras cosas, se corrija el absurdo y la trampa corrupta de dejar afuera, en el despacho de energía, a las hidroeléctricas? Hasta una funcionaria de la Secretaría de Energía del Gobierno de Estados Unidos envió una carta amenazante de que estábamos con la iniciativa violando el tratado, cosa que no es cierto. Además, eso también se lo dije al señor Kerry, muy respetuoso. Y se lo he dicho a quienes hacen este planteamiento. De que en el tratado hay un capítulo que obliga a los gobiernos a no permitir la corrupción. Y si nos vamos a tribunales internacionales, vamos a tratar el tema de los que están apoyando lo ilegal por motivos de corrupción. Y tenemos las pruebas. Afortunadamente, el embajador Ken Salazar es respetuoso. Entonces, estamos aquí porque representamos al pueblo de México. Muchos mexicanos, millones de mexicanos, nos apoyaron y nos siguen apoyando para llevar a cabo una transformación que era necesaria. Entonces, tenemos que seguir cambiando. Y lo hacemos de manera prudente, responsable, en el marco de la legalidad. ¡Suscríbete al canal!